Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más en esta vuelta nos fuimos con un video del canal Den señores vayan a ese canal síganlo porque es importante porque estos chicos crean contenido del bueno para Perú El título del video se llama señores los peruanos están fabricando maquinaria minera para todo el mundo 2023 Rezimin no sé lo que es Rezimin me imagino que es una empresa pero vamos allá Recuerden por favor dejar su like recuerden suscribirse síganme en mi cuenta de TikTok que se llama ChenecoTV Es nueva así que ya tú Chave ahí estamos subiendo contenido de Yo Soy de música y un montón de cosas ya tú Chave así que vamos allá mi gente El sector minero en el Perú es uno de los más importantes en la actualidad puesto que esto se debe a su tradición histórica Así como las proyecciones de reservas de minerales para el futuro Lo que ha llevado a convertir al Perú en uno de los mayores productores y exportadores de minerales del mundo Tales como el cobre, el oro, la plata son solo algunos de sus principales metales a exportar De esta manera es que para llevar a cabo la explotación de todos La plata y el oro no sabía eso señores O sea sí sé que Perú tiene mucho oro y mucha plata pero no sabía que hacían esto ya tú Chave Estos minerales existen dos maneras de hacerlo uno mediante tajo abierto y el otro que es minería subterránea Lo que para estos se requiere de tecnología necesaria y máquinas que puedan ser capaces de encargarse de este tipo de labores Esto ha marcado en una iniciativa peruana que al día de hoy es líder mundial en su tipo En el año 1989 nace Resemin con el objetivo de brindar servicios de diseño, fabricación y repuestos de maquinaria para minería subterránea Sin embargo, a lo largo de los siguientes años, esto no quedaría ahí Puesto que en las siguientes décadas la empresa no dejaría de innovar tecnológicamente en cuanto a las crecientes necesidades de este rubro en el mundo Llevándolo así a ser una de las más importantes en su sector Desde el año 2001, Resemin empieza la fabricación de jumbos mineros completos, especializándose en minerías de ventas angostas Esto por encargo de transnacionales mineras en el país, lo que hizo que la firma peruana ganara experiencia fabricando una serie de ejemplares de sus modelos troidones, volters, raptors y otros equipos más En el año 2015 la empresa crearía lo que hasta entonces es un producto estrella en el mundo de la minera subterránea, el MUKI, un perforador minero con tecnología peruana que es catalogado como el más pequeño del mundo Este hito hizo que la empresa pueda expandirse a más países mineros del planeta Lo que ha llevado a que ya haya más de 120 de estos ejemplares peruanos en el hemisferio En la actualidad la firma peruana tiene presencia en los 5 Está teniendo una evolución grandísima Perú, sí o no señores Pero también escuché por ahí señores que voy a tener que buscar ese video y reaccionar Que ya no se va a hacer el puerto de Corío De Corío o de Corio Bueno, este, escuché por ahí Así que voy a tener que reaccionar a ese video a ver si es verdad o no O continentes, exactamente en 25 países del globo, a los que exporta más del 68% de sus equipos De entre sus principales destinos de exportación están México, Chile, Argentina, India, Rusia, Sudáfrica y Bolivia En el portafolio, la marca cuenta con 31 modelos de equipos mineros fabricados al 100% con tecnología peruana Puesto que a su vez todos ellos son a batería eléctrica Resemim cuenta con dos plantas industriales en la ciudad de Lima, uno en el distrito de Ate Puesto que aquí se ejecuta, el corte mecanizado, soldadura, pintura y la tecnología necesaria para los equipos Y otro en Huachipa donde se desarrolla el ensamblaje correspondiente A lo que en total genera alrededor de 700 empleos de manera directa y otros 1500 de manera indirecta Otro logro importante de la marca es que, también se hace cargo de reparación de maquinarias mineras correspondientes a Caterpillar En los últimos años, Resemim ha fabricado un total de 588 equipos Marcando un hito para la producción anual en toda su historia, ostentando así en el 2022 ventas por 92 millones de dólares y más de 100 millones en 2023 A lo que el gerente general de la empresa, Sebastián Usni aclaró que hoy por hoy Resemim es más global Diversificando el riesgo y amortiguando cualquier ralentización en el mercado mundial Este añadió también que una de sus principales fortalezas es la constante inversión en tecnología e innovación Puesto que esto ha llevado a la empresa a catalogarse como una de las más importantes del mundo en su tipo James Valenzuela, quien es CEO de Resemim, ha destacado la innovación de entre ellos el Yumbo a batería El cual es una tecnología nueva en este tipo de rubros Lo que ha hecho que en el 2022 la empresa haya producido 4 nuevos modelos Y de esta manera en los próximos años, posicionar la marca peruana como la más importante del mundo en su tipo Llegando a más países Añadir también que en la actualidad Resemim es el único fabricante de maquinaria minera subterránea de Latinoamérica Con presencia en los 5 continentes y en las principales mineras subterráneas de todo el globo Bueno señores, por ahí vemos que esta fábrica Resemim está metiendo mano, como dicen en mi país Fabricando maquinarias para el mundo entero señores Qué bien, de verdad Vamos a leer algunos comentarios señores a ver qué opina el público En este video señores apareció un comentario muy raro Escuchen esto, dice Contaré esto y no pregunten por qué El próximo año 2024 será 100 veces peor que el coronavirus Algo que cambiará toda tu visión ¿Por qué estás en este mundo? No trates de resistirte, ni preguntar o reclamar Solo busca cómo alejarte de todo y aceptar lo que tendrás para sobrevivir Hagas lo que hagas, ya no sirve Prepárate para lo que viene Qué raro este mensaje en este video de fabricando maquinaria para Perú O en el mundo entero, qué raro de verdad Pero bueno, seguimos Dice el segundo comentario Muy bien iniciado Para mi Perú Son pasos para la industrialización de nuestro país Otro mensaje dice Esto se llama ser patria Innovando y haciendo productos de calidad Bien por Recimin Dice otro mensaje Felicitaciones Unidos siempre Unidos saldremos adelante Dice otra persona Los felicito Qué hermoso que Perú se supere Vamos Perú Sí podemos Otro mensaje dice Excelente pasos en la industrialización en el Perú Dice otro comentario Con esa experiencia de maquinaria y tecnología La empresa Recimin Podría hacer los lanzamisiles para el ejército peruano Sería un gran aliado con el Estado en la fabricación de tanques de guerra y brindados Tenemos una gran empresa que podría aportar mucho a la industria militar Mira muy bien Me gustó ese comentario La unión hace la fuerza Arriba Perú Hombres que luchan y trabajan Bueno señores hasta aquí Los comentarios Muy bien Carajo Como dicen los peruanos Por esta empresa Recimin Recuerda por favor dejar tu like Sígueme En mi cuenta de TikTok En mi cuenta de Facebook Y en mi cuenta de Instagram Ya tú chaves Esto es Xeneco Chau